La ciudad de Londres Y estamos yendo a Colombia Road Flower Market Londres está lleno De mercaditos los fines de semana Y Colombia Flower Market Es uno de los que en vez de vender Antigüedades Vende flores Así que nada, tenemos que llegar rápido Porque cierran las 2 de la tarde, no sé por qué Bueno, les quería mostrar Estos son como pasadizos Que hay entre todas las calles Y se conservan Algunos de los Edificios más antiguos de la zona Pero, durante la guerra Como esta área era súper industrial O sea, estaban todas las fábricas El puerto Estaban los docks Bombardearon todo Y lo dejaron en chato Así que tuvieron que volver a construir todo Y Los edificios son más bien modernos Si ven eso que ven ahí Es el Bokitoki Es uno de los Edificios más altos de Londres Y tiene forma Bokitoki En la punta Tiene un bar que se llama Sky Garden Que es uno de los miradores Dentro de edificios que está Están muy buenos Y es gratis Así que ese es un dato Por si tienen ganas de venir algún día a la City Quiero mostrar Cuidado Se ve así ¿Es eso el queso de queso? ¿Has visto el monumento? Espere, eso es el queso de queso Bueno, a ese le dicen El rallador de queso Y... si ven Para allá Ese es el monumento de la Gran Fuerza de Londres Es donde la Gran Fuerza de Londres comenzó Y todo el exterior son estos locales divinos que ven acá Con diferentes cosas Este mercado tiene más de 350 años Antes como en casi todos los mercados se vendía comida Ahora se venden cosas hipster Como la ropa que tienes en mariquí Pero realmente es muy muy lindo Pero realmente es muy lindo El mejor está en mariquí El mejor está en mariquí Tiene que ir a la ropa Y el mejor está en mariquí Pero es muy lindo Es lo que pasa El mejor está en mariquí Estas son las 5% de la estudios Es para los alumnos Esto era muy industrial, ahora es lindo y canchero y tiene cosas muy lindas Bueno, acá se entra al mercado de Spita Hills, ahora les voy a mostrar un poco Ahí era donde tenían toda la comida y vendían todas las cosas, ahora venden cosas divertidas Me encanta Spita Hills, es uno de mis mercados favoritos, tiene todas estas heridas ¿Puedo entrar aquí? Nos llevaron a un viaje de escuela cuando éramos 12 y se han acabado, es bastante recente, en nuestras vidas Bueno, estamos en Brick Lane, que los murales son recontra famosos, entonces les voy a mostrar un poco de qué se trata esto Miren, es toda una pared, todas las vías del tren están pintadas, pero ahí hay alguien haciendo obra de arte No sé si se puede filmar para serles franca, porque técnicamente no está sucediendo, pero... Muy copada de los murales Todo el tiempo los tapa, no sé si los regula o algo por el estilo, ese es uno de mis favoritos, miren Ahí atrás, es uno de mis favoritos Sí, no, no lo he tomado aquí Y en el otro lado de la pared Mi amor Ahí hay otra persona haciendo otro mural ¿Sabes que he walk down here before? No sé quién regulará esto No sé, quizás no regulará, quizás es... Como, quién decide quién cubrir qué Yo creo que la policía está diciendo, vamos a dejar de cubrir esto, pero es muy popular No, 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 como el artista Oh, no Pero es como, voy a pintar por aquí Miren, eso me encanta Y... Yo tengo una foto acá Y el mural ya cambió Para que se den una idea Ahora, en esa parte Ah, Ben nunca había venido Ben, you've never been here, right? Sorry? You've never been here I have been here I just forgot to take the kids here But I think there's just the way there It's incredible Also, when I went here there weren't people spraying it It was probably later Yeah No I've walked through this bar Acaba de noche chicos no, pero... Oh, what happened to this bar? Ven Oh Todos los murales Estoy caminando para atrás Jajajaja Ay, este me gusta ¿Te gusta este? No Muchas gracias. Estamos en la Galería del Brócoli y es todo tipo arte con brócolis. El Brócolis y el Oxet. Si quieren evitar Condem Town porque lo odian como yo y quieren venir a un mercadito medio hipster copado, break line está muy bueno. Acá venden toda reposada, esto chicos es de la guerra. Está lleno de casitas que venden cosas usadas, puestos que venden cosas usadas. Estamos comiendo su baby, pero todo es re barato. Y es una onda Camden pero está bueno porque tiene menos turistas. Bueno, vinimos a Vida Bakery que es un café que es vegano y gluten free y nos pedimos cappuccino con leche de soja y una torta de colores hermosa. Y un perrito, miren. La amamos. Bueno, estamos en una de las primeras casas de bagels de Londres. Esta casa está hace mucho mucho tiempo acá. Y Ben está por probar los bagels. 2.20 por un bagel, súper barato. Ese tiene salmón. ¿Puedo? ¿Es bueno? Sí, es bueno. Huele a los que se hacen en el supper. Bueno, nos confundimos. Esa no era la primera casa. Esta está desde 1974 y hace 7000 bagels por día. Pero la primera casa de bagels de Londres, les quiero mostrar. Estamos en Brick Lane con todo esto, que es uno de los mercados del este de Londres. Esta casa de bagels, Esta desde 1855. Y bueno, teóricamente son uno de los mejores bagels. No el que está comiendo. Pero bueno, bagels. Bueno, acaba de suceder algo muy gracioso. Estamos caminando por la calle y hay un conejo ahí. Dentro de una casa y se llama Pablo. Hay un cartel que dice, hi, my name is Pablo. Y se sienta ahí. Tipo, ¿qué es? Chica, 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 chica. No, uh... No vamos a comprarlo ahora, pero vamos a... ¿Tienes algo que sea gratis gluten? No, no vamos a comprarlo. No, no vamos a comprarlo. Bueno, la que les quería mostrar. Esto es muy curioso porque ahí arriba está la calle, si ven. Están los edificios. Pero esto... Son las ruinas... Bueno, eso es... Una representación, claramente. Pero... Son las ruinas de una capilla... De una iglesia que había, María Magdalena. Y data del año 1300. O sea, esto lo descubrieron... Hace... Nada... ¿Hace cuántos años? ¿Cuántos años ha sido? En 1999. O sea, en 1999... Cuando estaban excavando... Para conseguir todo esto, lo encontraron ahí. Se ve muy diferente en 1999. Y... Bueno. Encontraron ruinas de 1300. Eh... Que era... Dicen que una... Capilla dedicada a San Edmond. Que era un king. Y a María Magdalena. Bueno, ahora les voy a mostrar. Eh... Venden cosas de Harry Potter. Venden la barita de chocolate. Y... Las Snitch. Y venden... ¿Recuerdan de las ranas? Bueno, para mi amiga Clary, que es fanática de Harry Potter. Venden las ranas de Harry Potter. Chicos. Y los caramelos. Miren. Con la... Con la varita. De Sauco. Bastante gracioso. Eh... Y como es Halloween... Tenemos todas las variedades de Percy Pig. Vale. No te balls deτό planos. Es también Airport. Entonces esto es un Singump Terrier, ¿Hwheelin? Ok, pero gracias a usted. Un sueño que 다음. Paneí.